Tú estás en esos días, que le dices a tu amiga, hoy voy a romper la carretera, como en los viejos tiempos. Letraje música, magnífica química, lírica, el sonido mística, ella habilita lingüística. Tiro melaza pa' que baile en la casa cuando el mono canta. Satería y suciería de cacería. Sos de gen y con retorpa de energía. Puede que llegues a mi cama en ese día y te retraste el otro día. Y enoja con las prendas mías. La nota creciendo y los feelings pasando. Estamos subiendo y ellos van bajando. La nota creciendo y los feelings pasando. Nosotros subiendo y ustedes van bajando. Se posiciona contra la pared, la pared. Todo juega a favor que se me vea, se me vea. De ron se bebió un barril, el party va a mil. Y yo bailando que se cruce por mi carril. Cero reggaetón y ella la va a partir. Se pone el kistro que mandó a buscar a Brasil. La negra sabe que está duro y duro lo menea. Ella no tiene miedo, ella le da con quien sea. Me dice al oído, vamos para la sopea donde nadie nos vea. Pa' perrear donde el corillo no moleste. Quieres que te arreste, perreo sólido con el extraterrestre. Ando con Franco o a tu amiga que se preste. Tú eres la dura y quiero que me lo demuestres. Se posiciona contra la pared, la pared. Todo juega a favor que se me vea, se me vea. La nota creciendo y los filis pasando. Estamos subiendo y ellos van bajando. La nota creciendo y los filis pasando. Nosotros subiendo y ustedes van bajando. Se posiciona contra la pared, la pared. Todo juega a favor que se me vea, se me vea. La nota creciendo y los filis pasando. Estamos subiendo y ellos van bajando. La nota creciendo y los filis pasando. Nosotros subiendo y ustedes van bajando. Yeah, ustedes se preguntarán cómo se hace este sonido. Muy simple, en los controles, Willy Urba. W, Franco Ardorina. 100 por 35 y gobernando el mundo. Lo más duro, tú sabes. Oh, oh. Multimillion Records. Desde la base. Oh, oh. No, 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 no.